Amame en cámara lenta, necesito más de ti. Amame en cámara lenta, hoy me entrego yo a ti. Necesito tu amor, necesito calor, entrégate a mí. Necesito amor, necesito amor, necesito calor. Ven, entrégate a mí, necesito tu corazón. Ay, 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 amor, es que me muero por ti. Ay, 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 amor, hoy me entrego a ti. Saludos y besos a nuestra comunidad y a nuestra identidad latina. Con mucho amor y mucha pasión jetiana a todos. Los quiero mucho. ¡Bravo!